Hola a todos, mi nombre es Michael, tengo 21 años y llevo más de un año y medio con la testosterona. Ya hacía tiempo que no subía un vídeo y pensé que era un buen momento porque ya he visto que tengo ciertos cambios más visibles que hacer un vídeo porque sí y no hablar casi me parece un poco enterido. Ahora sí, que veamos, que lo tengo aquí, lo que es el tema barba ya tengo bastante, no bastante, sino que es como, me siento como si llevara solo 4 meses con la testosterona porque digamos que avanzo muy lento, no es un cambio evidente, es poco a poco, poco a poco, que ya me he fijado en eso, que muchos de mis cambios deberían haber pasado hace tiempo, pero los tengo. Bueno, eso, la barba, cada vez tengo más, ya se va juntando un poco más, ya va de afuera hacia adentro, cada vez me va saliendo, incluso me está saliendo por aquí, que es donde más cuesta, lo que más me está costando son las patillas, pero bueno, si tengo barba ya, yo contento. Sí que es verdad que noto el cambio de piel, sobre todo el pasar la cuchilla, normalmente, pues al pasar la cuchilla ya está, ahora sí le cuesta más, que eso es una buena señal. Aún me queda mucho para que me salga, porque mi problema, ya lo he comentado en otros vídeos, es que no se me ve, se ve que tengo un castaño claro, entonces, por mucho que me lo deje, no se ve casi, entonces a ver si cuando ya tenga bastante mal, ya se ve mal. Como iba diciendo, sigo teniendo cambios importantes, por ejemplo, yo pensaba que no iba a tener mucho pelo, y ahora me estoy dando cuenta que me está saliendo muchísimo, sobre todo en las piernas, se me está saliendo mucho, largo, enriptado y negro, sobre todo en lo que es en la zona de los muslos, donde yo pensaba que, porque ya me había salido un poco y digo, bueno, aquí se queda, pero cada vez tengo más. Es curioso, porque me sale más en la parte de atrás que no en la de adelante, la de adelante se ve bello y a la de atrás se ve casi negro, pero que es igual un poco, pero eso, pensaba que no, ni me va a salir más. También en el pecho me está saliendo bastante, pero no bastante que se expanda, sino en el mismo sitio que ya tenía, pero se está haciendo más largo y rizado, con más cantidad. Alrededor de el pecho me está saliendo, y veo que ya de el pecho se va juntando un poco. No es mucho, igual tengo más pelo en una zona que otra, pero ya se igualará. Bueno, también lo que es el micropende también sigue cambiando, que le agradezco mucho. Digamos que es un, no sabía cómo decirlo, es casi medio dedo, de largo, sí, de ancho sería como esto, más o menos. Ya hablando cuando está en erección, cuando está en reposo es, bueno, se está quedando, se ve una cosita así, y luego, bueno, que ya sabéis cómo funciona. Vale, yo voy a dar explicación. Una cosa que me he fijado, es que ya me lo han dicho varias personas, es que tengo las manos muy suaves y delicadas. Y creo entender que las manos es la única zona donde no hay cambio. Es que no sé, no he visto muchos comentarios en vídeos que le hayan cambiado las manos, creo que se quedan igual. O no sé, o eso, es que tengo una piel muy suave, ¿qué te pasa a ver? Pero me parece bastante curioso. También he notado lo que no sé, esto es un poco extraño, porque hace un mes me puse enfermo, colabó, no sé si colabó, con gente fustipado. Y ya se me quedó un pelín más grave, y ya no, se me fue el resfriado, pero sí que igual, la noto un pelín, un pelín solo. Es que a veces, sobre todo cuando, cuando estoy cansado y demás, se nota que ya va cambiando. Igual no se nota tanto la diferencia, pero no sé, lo primero que con el pelín, pero yo al menos si me la noto un pelín. Que también eso, pensaba que me iba a cambiar más, porque no teme ni callos, ni nada, ni bajones, pero mejor, mejor, mejor. Aunque yo estoy bastante contento con mi pelín, comparada a la que tenía, perfecto. Eh, veamos, pues, por siempre sigo haciendo ejercicio, lo que sí que me está costando un nicho. Al menos, o es que mis, no sé cómo decirlo, como mis metas están cada vez más altas. Entonces, yo he pensado que estaba fuerte, en general. Lo que pasa es que, que quiero ser lo más, que se me vea enorme, como mi profesor me lo dice. Tú tienes que ser un minicur, cuando se te rompan la camiseta es cuando tienes que parar. Que, o sea, no es esa intención, sino que se me vea, no, no. Bien marcado. Porque, claro, ves, si no, si no hago fuerza no, no se marca casi. Entonces, es lo que intento hacer. Que es de todo. También, no, no solo por, por estar fuerte, sino, que ya me he fijado, sino por, por estar sano. Y aparte, sabéis que conforme van pasando los años, el cuerpo me va a costar más andar y tiene sus hachaques. Entonces, creo que al estar fuerte puede ayudar bastante, sobre todo a los huesos. Porque esto también, pues eso, me lo estuve comentando en mi profesor de baile, que no es lo mismo que no tengas músculo en la espalda, que cuando eres mayor, que no, si tienes, por ejemplo, al caerte, que te tengas que levantar, que esta zona debería estar bien desarrollada, podría ayudarte. Luego, uno de los motivos es, digamos, también por el tema de baile, porque no es lo mismo estar muy delgadito que al estar cuadrado con todo grande, que es al moverte, que se vea ya más impresionante, al menos en lo que es en mi estilo, no es lo mismo, si estás cegado, que haces así, que no exista todo esto súper grande, que se dé una buena ola. Que esa es uno... No me sale una de las metas. O sea, yo creo que es un poco de todo. Lo que viene siendo eso, estar bien con uno mismo, estar sano, cada uno tiene sus metas. Es mi asunto. He notado también... Ha cambiado muchísimo mi carácter, pero no sé yo si para bien. Me he vuelto más insensible. Pasota, diría. Porque antes me preocupaba por todo y ahora ya no tanto, por ejemplo... No sabría cómo decirlo. No me sale. Digamos que siempre estaba pendiente de la gente. O sea, pendiente de la gente, de estar siempre encima y demás. Ahora es un poco... Si quieres algo, ya vendrás. Así de claro. Y eso, me he fijado que... Es bastante común en homero. No quiere decir que sea... O sea, no creo que sea... Específico para eso. Pero sí es algo bastante común. Que es más ir a tu rollo, pasota y... A pesar de la gente, si algo te gusta, pues... Pues te gusta, no vas a pensar lo que... No que dé más... Opinión. Esto me he fijado que antes me... Me molestaba... No, no, no me molestaba. Se me he fijado bastante en lo que opinaba en los temas. Y de atrás es como que... Me resuda. No sé. Es mi opinión. Si a mí me gusta, lo hago y punto. Y antes no. Antes... Me tiraba bastante para atrás. Eso es un buen punto a favor. Pues también... He visto que ya... Mis cabellos han cambiado. Antes me costaba mucho cabellarme. O incluso cabellarme no, sino... Que me... Me llegaba. Me dolía. En el sentido de... Lo iré. Uff. Ahora me sale. Siempre me queda un blanco. Me he quedado con el blanco. Un blanco, ¿eh? Hostia puta. Bueno. A ver si entra yo. Se cuesta mucho. Hostia tío. Me he quedado en blanco, ¿eh? Pero en blanco, en blanco. ¡Aaah! Veamos. Queda muy... Sumiso. No sé si es la palabra, pero... Que si alguien me decía... Que no estaba bien hacer lo que estaba haciendo... Cambiaba. Ahora es un... Por ejemplo, si yo quiero estudiar algo... Y la gente me dice... Yo que tú no lo harías. Me la pena. Me la suda. Es lo que quiero hacer. Es mi vida. Y por eso ha cambiado. Porque antes... No sabía defenderme. Así de claro. Y no... No defendía mis opiniones. Antes me callaba y punto. Ahora no. Ahora es como... Una especie de... De... Se acaba la música. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Me cago en la puta. Es que tengo aquí el ordenador. Está al frente. ¡Vamos! Dejo de estar. No, por favor. Eso que me callaba. No defendía mi opinión. Ahora es una especie de... De rabia. Que da ese impulso de defender lo que es tuyo. O sea, tu opinión. Bueno. Lo que es el tema de... De operaciones ya lo sabéis. Teoría... Teoría. Teoría. Fin de año. Bueno. A finales de año me han dicho que ya... Ya he podido operar de histereotomía. Lo que no sé si es... Lo que no sé si es... Me asusta un poco porque... Me han dicho que no es muy recomendable operarse primero de la histereotomía y luego de la histereotomía. Entonces me tiro un poco para atrás. Pero bueno. Pero ya me voy a operar más que nada porque me he estado mucho. No sé si os va a salvar los demás pero... Yo tengo dolores. Ya veis. Llevo... Más de un año y medio y sigo teniendo dolores de... Como si me fuera a venir. Es increíble. Es más, le tengo que tomar mi buclofeno y todo para que se me vaya a dolor. Si no, no me deja ni lo mismo. Es increíble. Por eso quiero... Quitármelo de encima ya. Y a correr. De todos modos... Pues... No sé. No. Ya no... No puedo tener la opción de... De tener hijos por eso. Porque ya he ido mucho tiempo con la testosterona. Y no creo posible. Aparte el dinero es una pasta. Al año... No puedo permitir la... La histereotomía voy a permitirme... Todo esto. Luego eso la mastectomía. Se lo está haciendo eterno. Cada vez me agobio más. No sé si hablar con... Psicologas. Teoría es el año que viene. Pero... Es que parece como si me dieran pega. Porque antes me dijeron que eran dos años. Y me iba con la ilusión de que ya me tocaba este año. Y me dijeron que no. Que era... Que es el año que viene. Que este año están quedando los de 2011. Y eso y aparte de... De los recortes que están haciendo como un poco la bola. Están pasando la bola de una forma increíble. Porque ya no es recortes en plan... Antes operábamos cuatro personas. Operamos ahora dos. Ahora es selección. Que me parece increíble. O sea, ya no es el tiempo que lleves esperando. Sino también... Si fumas. Si bebes. Incluso si estudias o trabajas. O sea... Que me parece increíble que... Si por algún caso no puedes ni estudiar ni trabajar. Es la última opción. Pues... Me parece... No sé... ¿Por qué? No tiene por qué ser así. Por eso cuando fui me dijeron... Vale, si tú serías uno de los... De los primeros por eso. Porque no llego, no fumo, hago deporte. Ahora voy a estudiar. Pero me dijeron... Aún no te vamos a poner una fecha exacta. Porque tenemos que hacer una selección de los que van a ser los de año 2021. Vale, así va. Pero bueno... También me dijo la... La psicóloga... Que era la... Para el cambio de nombre. En teoría son dos años con las hormonas. Para poder cambiar el nombre ya del DNI. Y el sexo. Lo que pasa es que vamos... Que normalmente se suele hacer un poco de trampa. Que es... Porque yo en agosto ya hago dos años con... Con la psicóloga, la psiquiatra y demás. Entonces vamos a intentar colarlo y a ver si se puede. También me lo dijo que... Corría prisa por eso. Porque en septiembre ya empezó... A estudiar otra vez y que vendría bastante bien... Y que vendría bastante bien... Tener nombre ya cambiado. Aunque sí que es verdad que no tenía ningún problema. Al hacer lo que es... Poder apuntarme... Pedí un informe de la psicóloga. Yo se lo enseñé. Que fue extraño. Porque al principio fui directamente para decir... A ver si podía poner... Michael de nombre. No tener que poner el DNI... Que todo el mundo lo viera. O que los profesores me llamaran así. Y al principio me dijeron que no. Luego vale. Darle el informe entonces y dijeron... Ah vale, sí, sí. No hay ningún problema. No sé. Yo creo que viene a ser lo mismo. Pero... No sé si he cambiado de opinión. Bueno, lo importante es... Que sí me lo... Me lo pusieron. O sea, por ejemplo, el otro día estuve viendo... Lo que es las listas de... De admitidos. Y... Sí, pues era un mal. Que es un gran libro. Y lo que sí que es verdad que me dijeron... En cuanto tengas... El... Me he cambiado de 20 y... Y... Y lo cambiamos todo. Que... O no cambiarlo todo. Sino... A la hora, por ejemplo, de... Cuando te saques el título. Pues... Para que tengas ya... Todo cambiado. No tengas que hacer... Un cambio. A mí siempre me hagan. Que es el problema de estar teniendo el niño. Y... Y bueno, no sé que... ¿Cuánto llevo? Uy, chaval, sé que llevo tiempo. Bueno, mejor corto ya y ya haré otro. No tengo más tiempo. Pues eso. Adiós. Si tenéis alguna duda, pregunta... O queréis... Contactar con el mail. O no me lo decís. Sí, ya estoy acostumbrado. Ya hablo con miles de gente. Ya acostumbré a decirlo. Pues eso. Adiós.